Únete a la gran campaña nacional de vacunación, Juntos por los Niños. Conoce las formas para acceder a la vacunación de tus hijos menores de 5 años. Casa por Casa. El personal de salud recorrerá casa por casa a nivel nacional, completando el esquema de vacunación de los niños y niñas menores de 5 años. Establecimientos de salud. Acude al establecimiento de salud más cercano con la cartilla de vacunación de tus hijos y su DNI. Gran vacunatón nacional. El día 3 de diciembre se instalarán puntos de vacunación en espacios públicos de todo el país, donde podrás acceder a vacunas contra la hepatitis B, difteria, poliomielitis, influenza, tétanos y otras 17 enfermedades. Las vacunas son seguras, gratuitas y de calidad. Niño vacunado, futuro asegurado. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.